¿Quién ganaría en una batalla? ¿Gambito o Grifter? Dos estafadores, manipuladores y cínicos de los cómics, pero mayormente con buenas intenciones. Un mutante contra un metahumano, ambos son hábiles combatientes, tienen muy buena puntería. Además Gambito y Grifter se ven limitados por su condición de ser humanos normales. Esto es un versus más parejo de lo que se podría pensar. Grifter posee telequinesis y telepatía, pero debido a que no está entrenado en el uso de estas habilidades, por lo general le cuesta bastante trabajo utilizarlas, pero eso lo compensa con un factor de curación acelerado bastante bueno y un entrenamiento militar que agudiza sus sentidos. Es un excelente tirador y peleador cuerpo a cuerpo, además de ser experto en el manejo de armas de fuego. Gambito es un mutante con la habilidad principal de cargar objetos con energía y utilizarlos como proyectiles explosivos. Normalmente siempre usa cartas como armas, además es bastante ágil, tiene un bastón hecho de una aliación de adamantium, que también le es bastante útil en los combates, tiene un poder de convencimiento inigualable, con un ligero toque de hipnosis y como peleador es bastante... feroz. Sin duda los dos tienen argumentos para hacerse con la victoria. Gambito es bastante desaprovechado y siempre lo limitan bastante, a pesar de que con el 100% de su poder, sin duda se haría con la victoria en este enfrentamiento. Grifter por su parte, si controlara sus poderes psíquicos, sin problemas también podría ganar. Los dos son buenos personajes, desaprovechados, y en realidad están bastante parejos en muchos aspectos. Yo diría que es un 50-50. ¿Qué opinas? Bye.